Madrid, España, la comisión de disciplina de la UEFA confirmó ayer jueves la sanción de dos partidos al defensa del Real Madrid Sergio Ramos, tras recibir una tarjeta amarilla a propósito, en el partido jugado el día 13 ante el Ajax en Amsterdam, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. La UEFA explicó que la sanción de dos encuentros incluye un partido por acumulación de amonestaciones y otro por provocar, claramente, la tarjeta amarilla, con la que cumpliría ciclo de sanción en el choque de vuelta ante el Ajax el próximo 5 de marzo y afrontaría sin amonestaciones la vuelta de los cuartos de final, si el Real Madrid se clasifica. Tras la disputa del encuentro, la UEFA inició una investigación disciplinaria al capitán madridista por sus declaraciones al término del partido, en las que reconoció haber forzado la amarilla y hoy confirmó los dos partidos de sanción, uno por acumulación y otro, en cumplimiento del artículo 15 del reglamento disciplinario, recibir una tarjeta amarilla a propósito, en relación al Ajax-Real Madrid, 1 a 2, La UEFA también multó al Club Blanco con 1.500 euros por encendido de bengalas y al Ajax con 19.000. Por el mismo motivo, lanzamiento de objetos y presencia de pancartas ilícitas, en aplicación del artículo 16,2 del reglamento disciplinario. Gracias por ver el video.